Bueno pues aquí estamos ya en otro nuevo video, como pueden ver aquí está Lorena, siempre llevando alegría, dice Algo Play. Sí, menos tristeza, solo alegría, así como ya ando, siempre feliz, nada que andar triste y toda la cosa, siempre hay que andar sonriente, aunque a veces le pase algo a uno, pero uno siempre hay que... No hay que dar a demostrar lo que uno siente, lo que hay que siempre demostrarse uno feliz. Siempre demostrar felicidad, porque si uno muestra que anda triste, entonces no, eso no. Pero en este momento no andas triste. No hombre, y porque voy a andar triste, ando súper feliz. Entonces ahorita andas solo feliz, ahorita no se encuentra nada de tristeza en vos. No, nunca van a encontrar tristeza. Ah vaya, eso es bueno. Solamente que sea demasiado, que me pase algo, entonces tal vez sí, pero mientras yo siempre igual feliz. Ah pues sí, ahora te quiero hacer una pregunta. Ajá. Y cuando a vos, pongamos que no sea un regaño que tus papás te aconsejen, que sea un consejo bueno, vos cómo lo tomás? Cuando es un consejo bueno, entonces yo intento tomarlo por bien, porque yo he visto en otras, en otros niños. Ajá, sí es. Que diga, o unas niñas que son a veces de mi edad, entonces a veces oigo que los están aconsejando, pero ellos les dicen por bien, aunque sea solo la mamá. Ajá. Que no tengan el papá, pero a veces ellas les agarran el consejo por mal, que ellos les dicen que no hagan las cosas, porque supuestamente, este... No es bueno lo que ellas quieren hacer, ¿verdad? Ajá, y entonces ellas dicen que sí, que está bueno lo que ellas hacen. Lo que piensan es que la mamá no las quiere, que por eso les dicen... Usted a mí no me quiere, usted la quiere a ella. A veces yo digo eso, va, usted a mí no me quiere, pero yo no es que lo esté diciendo en serio. Sí, sino que a veces es bromear. Como para que las otras digan que se sientan ellas también, ¿verdad? Lo hace. Ajá. Bueno, pero ahí, ¿verdad? Entienden, ¿verdad? Que entonces vos los consejos los agarrás por bien. Sí. Eso es bueno, porque siempre los papás aconsejan para que vayan por buen camino, no por mal camino. No, eso sí es cierto, porque cuando ellos les dicen algo, los digan, mire hija, no haga esto, que esto está mal. Entonces uno le puede preguntar en él, ¿cómo le digo? ¿Por qué dice que está mal? Así es. Entonces ya ellos tienen que explicarle a uno... ¿Cuál es el motivo de que no quieren que hagan eso? Así es. Entonces ya uno lo que le queda tiene que entender las cosas. Que ellos lo dicen así, pues porque las cosas en realidad están malas. Están malas, así es, porque a veces hay cosas, ¿verdad? Que no deben de hacerlas y obedecer a lo que los padres les dicen para... Porque dicen que el que agarra consejos llega viejo, el que no agarra consejos... No, sí, eso es cierto. Se va por caminos equivocados. Sí, porque si digamos que no lo aconsejen, no le digan lo que está mal, lo que está bien, él piensa que todo está bien. Que todo está bueno, sí. Que él va por un buen camino. Entonces ahí es donde a veces van por el mal camino y ellos piensan que van por buen camino. Ajá. Entonces en este caso, ¿usted qué les aconsejaría a todas las niñas de su edad? No, pues que agarren consejos, que no piensen que la mamá o el papá no las quiere, porque creo que eso no es así. No que cuando una mamá o el papá lo aconseja a uno es porque él ha visto o ella que hay cosas... Que hay errores en ella. Hay bastantes errores. Entonces lo que les queda a todas las niñas de mi edad o que estén un poquito mayores, eso no importa, tienen que agarrar consejos, que eso es lo que los papás nos dan a nosotros, consejos y cariños. Así es. Porque a veces, ¿verdad? No es de que las aconsejen para mal, no que para bien, ¿verdad? Porque los padres nunca quieren un mal para sus hijos. No, nunca. Ellos quieren siempre el bien para uno. Así es. Porque vamos a poner un caso. Por lo menos, digamos que vos tengas un novio. Así, ¿verdad? Nada más es un ejemplo, no es que sean las cosas. Que vos tuvieras un novio y a tus papás no les caería bien, ¿verdad? Que dijeran que no es buen partido para vos. ¿Qué opinarías vos en ese caso? Bueno, yo primero les preguntara, ¿por qué no les cae bien? Así es. ¿Será que por algún motivo que, o alguna razón que él haya hecho con ustedes, que les haya dicho algo y a ustedes no les haya gustado? O así decirles a ellos que me digan que por qué. Así es. Entonces, si a ellos me dicen algo que, este... Que en verdad, que vos entendás que sí tienen razón. Entonces, pues yo les diría, entonces está bien. ¿Serías capaz vos de dejar ese novio? Al principio, si a uno lo corrigen rapidito, digamos que yo ande con él, tengamos como un mes. Así es. Y ellos me digan, mira hija, eso no está bien. Y él les decía esto y nosotros les diría, así va. Así es. Y entonces yo le diría, va, está bien, yo lo dejo. Ajá. Y más adelante puede salir alguien que sea mejor que él. Ajá. Y siempre hacerle caso a lo que le dicen ellos. Así es. Porque a veces le están diciendo las cosas porque es cierto. Ajá. A veces pueden decir, verdad, mi papá porque no quiere que yo tenga novio, que por la edad, que por el tiempo en que vivimos, pero no, es por el bien siempre de ellas, para que se fijen bien, abran sus ojos y vayan por buen camino. Sí, porque yo como siempre les he dicho, así, cuando alguien me dice, mira, ese muchacho, ese señor está muy viejo. Así es. Y digamos que yo tengo una amiga, y la amiga tiene un novio y es bastante mayor que ella. Pongamos que ella tenga 20 años. Ajá. Él tenga 60 años, ¿qué consejo le darías a eso a tu amiga? Vaya, que ella me dijera, fíjate que yo lo quiero, mis papás no lo aceptan porque ella es mayor que yo. Así es. Entonces yo le diría que para el amor, como dicen, no hay edad. Así es. Si ella de verdad lo quiere, pues que vea ella, pero si los papás le dicen que es por algo que ellos no quieran que ande con ella, entonces ya tienen que entender. Pero sí le dirías tú de que se fijaría ella en que la respete, la valore, la sepa, tomaren decisiones así, que no son decisiones de una sola persona, ¿no? Que son ambos y así. Sí, porque cuando van a tomar alguna decisión, tienen que tomarlo los dos. Los dos, sí. No solo uno, porque uno no decide por el otro. Por el otro, así es. No que ahí son ambos, tienen que decidir por partes iguales. Así es. Como que tengan un niño, entonces digamos que lo quieren sacar el mismo día a pasear. Ajá. Entonces no pueden porque no lo pueden partir para que no llegue a sacar uno. Así es, tienen que decidir un día cada quien. O si no, pues pueden salir, pueden salir los tres a pasear, es igual a, así es, ¿verdad? Porque, bueno, y si están separados, pues pueden separar también el día. Digamos que ahora lo lleva uno y mañana lo puede llevar el otro. Así es. Y si una tu amiga tuviera un novio, de que él tuviera hijos, que él le dedicaría más el tiempo a sus hijos que a la muchacha, ¿qué le aconsejaría vos a esa muchacha? Ah, no, pues no sé ahí, porque la verdad, como dicen algunos, los hijos es lo primero. Así es. Y la novia, pues, tiene que esperar. ¿Qué es? Bueno, aunque siempre tienen que ponerle atención también a ella. Ah, sí, eh. Digamos que a la hora de almuerzo, es cierto, tiene que darles comida. Si están pequeños, si no, ellas hacen la comida. Y digamos que hable con la novia una hora, algo así. Ah, sí, eh. O que mensaje ella con ella, pero frecuentemente, a que no le diga, fíjate que estoy dándole de comer, la estoy bañando, y nunca tiene tiempo para ella, eso es algo que... Ah, no, eso es de que tal vez, en mi caso, yo tuviera una hija así, yo le diría, y ella me contara lo que le está pasando con el novio, en ese caso yo le diría que no todo el tiempo va a pasar haciendo eso con su hijo, porque ellos tienen sus ratitos de que ellos no se ponen a jugar, y si él es, ajá, y si él en ese momento está desocupado, tiene que dedicarle un rato a la novia. Que le llame y platican un rato, entonces ya cuando de ver a mente los niños necesitan de él, entonces... Allí están ellos, así. Mirá cómo se traten, ¿verdad? Así es. Este, voy a ir a hacer esto porque los niños me necesitan, quieren algo, ahí se tienen que entender, pero si digamos, uno le dice, fíjate que tengo que hacer aquello, ya cortemos, ya hablamos otro día, y pasa una semana y nunca le vuelve a mandar un mensaje a algo que no está bien. Que no está bien, así, eh. Tienen que entender ambos, partes iguales, como la novia comprenderlo a él y comprenderlo y él a ella. Sí, lo todo es por partes iguales. Así es. Pues entonces esos son los consejos que vos le das a tus, a las muchachas de tu edad, digamos así, ¿verdad? Para que ellas también atencionen a sus padres y no tomen a mal todo lo que ellos les dicen, que tomen buenas decisiones, que dediquen su vida a algo bueno, que no la desperdicien. Sí, eso es lo que yo les digo a todas las niñas de mi edad, que agarren consejos, porque no es nada malo lo que los papás le dicen a abuelos. No, así es. Pues así es, como pueden oír todas, como dice Lorena, para el amor no hay edad, si se quieren, bueno, pero a que atencionen a los padres y que ellas también se fijen si el muchacho las respeta y las valora, porque eso cuanto antes en un noviazgo. Sí. Porque si no las respetan ni las valoran cuando son novios. Continuamos cuando ya sean parejas. No, ahí sí ya, entonces van perdidas, ahí es que tienen que obedecer a sus padres. Sí. Ahí es que entonces, pues así como pueden oír todos los amigos suscriptores y amigas y niños que ven estos videos, que oigan ahí a Lorena, los consejos que le dan a todas sus niñas. Bueno, pues entonces, así como es mi mamá, le invito a todos los suscriptores, sus suscriptoras que vean los videos, aunque yo sé que no soy una persona que pueda dar consejos, pero más o menos yo digo las cosas. Bueno, pues nos vemos en un próximo del Goplay. Gracias.